Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enredo en tus ojos de luna y toda tu piel No supe cómo parar, fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Fueron tan pocos días, conocí tu manera de amar Eres tú todo lo que yo siempre me quise encontrar No supe cómo me vi, me entregué sin pensar en que sí Eres un peligro si yo era alguien para ti Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Devuélvete pronto a mí, ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Devuélvete pronto a mi piel, me secaste lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Vuelve pronto a mí, ya no entiendo nada de mí writan a mí, ya no entiendo nada de mí Y ahora después de tenerte tan cerca y reconocer Que te fuiste con otra mujer y yo solo fui un querer Y sé de alguien para ti que te hace sonreír Yo no existo en tu mundo pues ya te olvidaste de mí